¿En qué potrero lejano se prolongará su marcha? ¿Bajo dureza de escarcha o trebolar de verano? ¿Tras qué ternero orejano o rastro de yeguarizo en el pangaré mestizo o en malacara lunanco irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo? ¿Lo elutaba la golilla y el sombrero con ribete y andaba siempre paquete de gotas de cabretilla? ¿Sólo adornaba una hebilla su cinto de cuero crudo? Era fuerte, corajudo y serio como un facón de poca conversación, pero atento en el saludo. Debajo del cojinillo acostumbraba llevar la cuchilla de cuereare. De corvos cabo amarillo tenía un recao sencillo, corto a la usanza surera y al borde de la encimera la California tocaba. Con ruido seco de aldaba, la llave torniquetera. Con parecidos reflejos, al de su sonrisa franca, la cincha de lona blanca, listaba el apero viejo, que usaba liso y parejo, dejando un maretillo bajo. Y usó para su trabajo, con escondidas cactancias, en vez de los de la estancia, los dos caballos que trajo. Uno, liviano y ligero, el pangaré ya nombrado, tenía paso recortado y la haya desparejero. Arrollado, coscojero y pronto para montar, aunque manso en el andar cualquier madrugada fría, en el arranque podía arrastrarse a corcovear. La estampa del malacara, salvo el anca defectuosa, era viruñida y vistosa del lomo a la frente clara. Reciedumbre de tacuara que en cada nudo reluce, ancho renegrido el tuce y brasa encendida al pelo, como si tal cosa al suelo, tumbaba una vaca al cruce. Hombre y caballo parecen, unirse en una figura, sobre la larga llanura, por donde desaparecen, y entre vislumbres que mecen, su incertidumbre en un giro, aún imagino que miro, su porte cuando se fue, montado en el pangaré y el malacara de tiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.